No me merezco más que el respeto de la gente y la admiración de mi clica, muchos de vosotros no sabéis ni rapear, yo pensé que un videoclip vos lo solucionará, son mis tracks, cerveza y sustancia de freestyle con mis compas, home run, di la vuelta sin mirar, me quite la venda de los ojos y empiezo a escuchar los consejos de la gente que me quiso aconsejar, dejarse, guiar por el talento y la experiencia de la gente que sabe más, que te quiere y te conoce y que te aprecie de verdad, eso sí, les debería escuchar, ley de vida, los años te dejan marca, aunque más las experiencias que con la vida, las vivencias pasan, algunos seres queridos y los caminos se separan y otros que no valían nada, ahora por ti parten su cara y dime a mí, ese corazón, quién lo repara, ni la más guapa del mundo bajando ante mí sus bragas, no me volví a enamorar, no lo consigo ni a patadas, pero en la zona lamentarse no sirve de nada, loco, tráctame de loco, diferente al resto y no te creas que este mundo es nuestro, este mundo es de los de arriba, lo controlan ellos, el pueblo es el esclavo que sigue moviendo el cuello, check loco, premier click, abril fornia, ritmos feroces.